a la derecha adelante bueno bueno y y y y y y y y a la derecha la truco un poquito más bueno, bueno no quedar separado a la derecha la truco un poco más un poquito más bueno bueno no te lo lleves para la izquierda Mateo, no te lo lleves para la izquierda Mateo, no te lo lleves para la izquierda ¡Suscríbete!